La Alianza Nacional contra la Violencia Se acaba de lanzar la Alianza Nacional contra la Violencia hacia los niños, niñas y adolescentes a propósito de que están disparadas las cifras de maltrato y abuso sexual infantil. ¿Qué hacer? Saludo a la doctora Fanny Tobar, es la directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Huila en calidad de encargada. Doctora Fanny, bienvenida a Entera TNTV. Mil gracias por la invitación. Queremos decirle a toda la comunidad que sí, finalmente hay un pacto a nivel de todas las entidades de gobierno, sector privado y de muchas otras instituciones, la sociedad civil, para que en esa Alianza Nacional y ese gran pacto que tenemos toda la ciudadanía de proteger nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, es un esfuerzo en el que se pretende hacer una transformación cultural, porque el tema más allá de fortalecer la legislación y ahora más adelante les podré contar cuatro líneas estratégicas que tienen esta cara en Alianza, todo va enfocado hacia esa transformación cultural. Cero, tolerancia hacia el maltrato físico, psicológico, sexual y letal, que es muy importante. Esas son cuatro formas de violencia que se tienen contra los niños, lo vuelvo a repetir, el psicológico, el físico, el sexual y el letal, que es cuando desafortunadamente los niños mueren. Entonces, necesitamos que todos, todos entendamos que los niños y las niñas y adolescentes están para protegerlos, que es nuestra responsabilidad, la de los adultos y que todos los que estemos alrededor de los niños debemos tener cero tolerancia hacia cualquier acto de maltrato con los niños. Doctora Fanny, hablemos de esta Alianza, de este gran pacto nacional para proteger a nuestros niños, a la población infantil. ¿En qué consiste? ¿Quiénes hacen parte de esta Alianza y cuáles son los compromisos concretos? Bueno, les quiero contar que en la Alianza estuvo el presidente de la República, su esposa, la vicepresidenta, varios ministerios, porque es una Alianza que surge desde el gobierno nacional, pero van a haber muchas otras entidades, como les decía, la sociedad civil organizada, la empresa privada también la vamos a llamar a que participe porque hay una responsabilidad social y el tema ha estado, digamos que la Alianza ha estado liderada por nuestra directora nacional, la doctora Juliana Pungilupi, pero como les estoy comentando, con todo el apoyo del gobierno nacional, está el Ministerio de Educación porque hay un frente muy importante que trabajar también en las instituciones educativas, porque están los niños allá después de que pasan, digamos, de nuestros servicios de primera infancia, los niños entran al sistema escolar, entonces hay que hacer un trabajo fuerte. Está el Ministerio de Salud porque hay que fortalecer muchísimo el diagnóstico del tema de enfermedades mentales y la atención oportuna y, bueno, son muchas las otras entidades que están vinculadas a esta gran alianza. Y en las regiones, en regiones aquí como la de Luila, ¿cómo se va a aplicar esa alianza contra la violencia infantil? Sí, quisiera, antes de responderte a esa pregunta, decirles que la Alianza Nacional contra la Violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, tiene cuatro ejes estratégicos fundamentales. Uno es la promoción de los entornos protectores. En otras oportunidades que ustedes me han permitido dirigirme a la comunidad huilense, hemos estado hablando de la necesidad de que esos entornos protectores no solamente sean físicos, y yo lo he manifestado en otros espacios, no es solo la puerta, la reja, la ventana, es el afecto, es el amor, es el cariño, que se le brindan a los niños que se sientan queridos, amados, cuidados. Hay un tema frente a la negligencia y es aquellos padres de familia o aquellos adultos cuidadores que no están atentos a los niños, los dejan solos, los dejan encerrados, no les proveen sus mínimas condiciones para el alimento, para una habitación segura, el vestido. Bueno, ese es un tema también difícil que hemos tenido y ese es, por supuesto, una serie de maltrato. Entonces, hacer todos estos entornos protectores, pero vuelvo a reiterar, es una responsabilidad de todos los colombianos y de cada uno de los ciudadanos, y en ese tema pues estamos hablando básicamente del huila, esos entornos protectores, cualquier persona que evidencie una situación de maltrato físico, psicológico, el psicológico desafortunadamente no es tan evidente, y a veces hay unas situaciones que son muy reiteradas en los niños, en donde les mantienen diciendo que no los quieren, que son unos brutos, que no sirven para nada, que son una carga para esa familia. Recordemos siempre que quien decidió tener un cierto número de hijos fue papá y mamá, no son los niños los que deciden, fueron los adultos. Entonces, no podemos y debimos tomar unas decisiones responsables frente a esa sexualidad y saber muy claramente cuántos niños realmente, cuántos hijos realmente eran los que queríamos tener y cuántos teníamos la capacidad moral y económica para darle un bienestar a esos niños. Entonces, ese psicológico quería detenerme un tiempo porque desafortunadamente a veces no es evidente, no es tan visible y los niños soportan y soportan esta serie de maltratos verbales, actitudes de displicencia con los niños que hacen que se vayan creando unos traumas posteriores muy grandes. Hay un componente y es actitudes para la vida con los niños, niñas. Queremos que los niños desarrollen toda esa capacidad de autocuidado, que ellos puedan hacer unas alertas temprano y para eso también necesitamos el compromiso de los adultos cuidadores y es que cuando debemos creerle a los niños. Hay un tema, hay una situación ahí que los adultos no le creemos a los niños, no podemos pensar, no nos pasa por la mente que de pronto un papá, un abuelo, un tío, un vecino, de pronto muy amigo, sea quien está generando la violencia contra los niños y no le creemos, entonces debemos partir, pero queremos fortalecer esas actitudes de los niños y que ellos puedan ser capaces de desarrollar algunos mecanismos de autocuidado y por supuesto hacer las alertas, enunciar al adulto cuidador rápidamente una situación que lo incomode, que no le guste, que lo haga sentir mal. Hay un tercer componente y es el marco legal, es el fortalecimiento, aunque el país ha venido haciendo unos esfuerzos, se va a trabajar sobre una ley en contra del maltrato para los niños, el castigo físico como tal. Y pues habrá muchos otros temas, ustedes saben que públicamente se ha estado trabajando el tema de la cadena perpetua, que bueno, no me voy a entrar en esos temas, pero sí el país necesita fortalecer. Y uno último, que es la atención oportuna y de calidad cuando se presentan estos episodios, que ahí tenemos todos que ver en esas rutas de atención que están definidas. Tú me preguntabas en lo territorial, ahí está la responsabilidad, en lo local, en el departamento, en los municipios, que esas rutas que están definidas en los diferentes sectores sean puestas a operar y que realmente hagamos una atención oportuna y de calidad a los niños. Doctora Fanny, ¿cómo están en Colombia y en el Huila las cifras de violencia hacia los niños? Sí, triste, muy… digamos que uno vuelve a decir, aunque ha… de 2017 al 2019 ha venido en una tendencia, sigue siendo muy alta porque, vuelvo a reiterar, debería ser cero tolerancia. Pero les puedo dar algunas datas del primer semestre del 2019. En el ICBF se han abierto 9.569 procesos administrativos de retrasablecimiento de derechos. Es decir, niños, niñas y adolescentes que han vivido situaciones de estos cuatro tipos de castigos que les acabé de decir, bueno, el letal pues no, porque desafortunadamente el niño murió, el físico, el psicológico o el sexual. Y de esos, son 53 procesos que abrimos diariamente en el país para proteger a los niños frente a las violaciones o vulneración de sus derechos. Quisiera decir que de esos, el 64%, imagínate tan alto, es de violencia sexual a nivel nacional. Nosotros tenemos el séptimo lugar, desafortunada, pues no estamos en los cinco primeros, pero no quisiéramos que no apareciera el Huila. De esos 64% de violencia sexual, nosotros estamos en el séptimo lugar con 372 casos. Y digamos que en el tema general de procesos de restablecimiento como tal, nosotros tenemos, en el Huila tenemos un quinto lugar, 269, otro tipo que no es solamente el sexual, ¿cierto?, de la violencia sexual. Quisiéramos decir que las cifras, como les comenté, aunque siguen tendiendo una tendencia a disminuir, siguen siendo altas y eso solamente lo podemos modificar los adultos que estamos alrededor del niño. A veces la gente dice, es que el niño tiene la culpa y esa es una situación también que hace sentir al niño culpable. Le dicen a él que es que es molesta, que es que es caprichoso, que es que no hace caso. Pero, ¿qué ha pasado con nuestro proceso de crianza? ¿Quiénes hemos formado ese niño? Los padres y los adultos cuidadores. También quisiera aprovechar para decir que tenemos muchos adultos a cargo de los niños y eso a veces confunde porque todo el mundo le da órdenes. Por eso hay un, en el tema de entornos protectores se van a trabajar fuertemente las pautas de crianza, porque los padres y los adultos cuidadores deben saber cuáles son las pautas que se establecen y todos alrededor del niño deben hacer que esas pautas se cumplan. Doctora Fanny, frente al tema de la violencia sexual, pues estamos sorprendidos porque cada vez aparecen en las noticias más casos de abusos sexuales en el departamento del Huila. Recientemente dos policías protagonizaron, fueron capturados y enviados a la cárcel aquí en el Huila porque abusaron, según las investigaciones de niños, un policía de un niño muy pequeño y otro policía de una niña. ¿Qué hacer? ¿Qué está fallando? ¿Qué está haciendo falta, doctora Fanny? Bueno, son varios frentes. Uno es que las personas que identifiquen, los adultos que identifiquen, que tienen unas conductas antisociales, le podríamos decir, si yo soy un adulto, identifico que estoy tendiendo a evidenciar que quiero tener actos sexuales con un niño, pues no es normal. Entonces, lo primero que se debe hacer es buscar ayuda por parte de esas personas, porque saben que van a incurrir en un delito y que fuera de eso, pues están violentando de manera muy grave los derechos de los niños y las niñas. El otro tema y frente muy importante es los cuidadores. ¿Dónde dejamos los niños? ¿Con quién los dejamos? Tenemos que tener una capacidad muy grande para alertarnos, para saber si ese adulto cuidador no es el mejor garante de los derechos de los niños y con quién los estamos dejando. Somos demasiado confiados. A veces los colombianos somos demasiado, y los sopitas de por sí somos como demasiado confiados y fácilmente vamos soltando los niños a cualquier persona. Tenemos que convertirnos en esos adultos protectores y cuidadores y especialmente por la familia, que ustedes saben que el 45% de los actos que se hacen contra los niños, niñas y adolescentes, se hacen alrededor, lo hacen las familias, las personas cercanas en el hogar. Entonces, es una cifra muy grande, casi el 50% de las vulneraciones lo que están haciendo las personas cercanas, que son quienes deben proteger los niños. Entonces, el llamado, por eso nuevamente lo digo, es a toda la sociedad y quien vea que no puede definitivamente controlarse y que va a maltratar, busquen ayuda. Hay muchas instituciones que estamos para eso. Yo lo he reiterado en otras veces, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no es una entidad para quitar niños, como lo manifiestan a veces o atemorezan a los niños diciendo que van a llamar a Bienestar si no hacen caso para qué. Eso no es así. Nosotros somos una entidad de gobierno que estamos para orientar y para ayudar a las familias. Entonces, digamos que el llamado es a cada uno. Cada uno tenemos que ponernos la mano en el corazón y entender que no podemos seguir violentando a nuestros niños. Colombia es un país que tiene esa vergüenza de no querer y no garantizar esos derechos de los niños, de protegerlos y amarlos. Realmente nosotros el reto es muy grande y hacia eso está encaminada toda esta alianza nacional. Doctora Fanny, pero a juicio suyo, una profesional al frente del bienestar familiar en el Huila con más de 30 años de experiencia. ¿Se necesitan en el país mayores castigos para acabar con el abuso sexual infantil? ¿Se requieren campañas preventivas? ¿Qué es lo que se está necesitando? Bueno, yo desde la experiencia, como tú lo dices, en el instituto creo que como ciudadana también y como madre de familia y ahora abuela, creo que son varios frentes. Entonces, el país ha trabajado mucho sobre la promoción y prevención, pero parece que no tenemos las suficientes, como que las estrategias de los programas no han sido lo suficientemente impactantes para poder llegar a la conciencia y a ese cambio de práctica. Entonces, habría que fortalecer mucho el tema de promoción y prevención, pero desde las estrategias, para que realmente entre en la conciencia de las personas. Y por el otro lado, el otro frente, creo que sí deben endurecerse las penas. El país es demasiado garantista a veces por la misma constitución política, donde siempre se parte de la buena fe, pero sí creo que deben haber unas medidas más fuertes donde los abusadores y los que violentan los derechos de los niños lo piensen dos veces antes de incurrir en una situación de estas. Porque a veces ese es otro tema que se está manejando desde la Alianza y es que va a haber un grupo intersectorial de trabajo fuerte con policía judicial, con fiscalía, para todo el tema de la cadena de custodia, que a veces la impunidad se está generando porque hay fallas en esa cadena de custodia. Entonces, uno de los objetivos de la Alianza es fortalecer ese grupo interinstitucional. Por supuesto que habrá unos recursos. La Alianza tiene dos frentes grandes y uno es la formulación de la política pública, que va a estar avalada a través de un COMPES, que es muy importante para que tengamos recursos disponibles, y otro es el tema de movilización social. Y esos dos ejes fundamentales lo que pretenden es nuevamente esa transformación cultural. Pero somos cada uno de nosotros. Yo quiero ser reiterativa en esto y que no pensemos que vamos a esperar que el gobierno nacional, que el presidente, que la directora, que el bienestar, que la gobernación, sino que cada uno de nosotros tenemos un compromiso muy grande a nivel personal como ciudadanos y otro, por supuesto, nosotros como instituciones que debemos garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A cuidar más a nuestros niños y a estar pendientes de ellos, es como el mensaje que usted nos entrega hoy, doctora Fanny, a no ser tan confiados. A no ser tan confiados. Yo siempre he hecho el contacto permanente, visual, con los niños, dónde están, con quién están, y siempre conocer qué clase de persona es, qué antecedentes tiene, de dónde vino, qué es lo que pasa. Y me quiero volver un poquitico al tema de que la responsabilidad se le indilga a los niños. Entonces, él le dice, es que tú me haces poner de mal genio, es que tú no hiciste caso. ¿Dónde están las pautas de crianza, papitos? Hay que establecer esas pautas de crianza muy claramente y hay un aspecto que se llama los rituales. ¿A qué horas duerme el niño? ¿A qué horas come? Esos son rituales que se van volviendo pautas de crianza y que el niño va entendiendo que hay un ejercicio de la autoridad, porque se desdibuja. Entonces, el niño, cuando hay tantas personas que le dan órdenes, no sabe quién es el que realmente ejerce la autoridad y entonces se pierde todo este tema de la pauta, porque yo les pongo un ejemplo sencillo, la hora de dormir. Después se dice que papá y mamá ya han dicho que el niño se acuesta a las 8 de la noche, pero un fin de semana lo dejaron con los tíos, con los abuelos, y ya el niño no se acostó a las 8, sino que lo dejaron a las 11. Después otro dijo, no, déjenlo, déjenlo, que el niño está viendo televisión, televisión que no debe ser a esa hora para los niños. Y es un ejemplo concreto de cómo todo se va difundiendo y el niño no entiende la autoridad. Un aspecto importante que debemos tener en cuenta también es el ejemplo, muy importante, los adultos somos referentes para los niños, los niños nos están viendo como el superhéroe, como aquella persona, como aquel ideal que él quisiera ser. Y si no somos un ejemplo positivo, ¿qué estamos dándole a los niños? Entonces, ejemplos muy positivos en cada una de las actividades que hacemos, cómo nos expresamos, cómo hablamos, el tema del vocabulario, todo eso son aspectos muy importantes que van guiando al niño a una figura positiva. Pues, doctora Farito Bar, directora encargada del Bienestar Familiar en el Huila, mil gracias, muy amable. A ustedes muy gentil por la invitación.